¿Qué es el Seminario de la Universidad Complutense? El Seminario de la Universidad Complutense es un homenaje a uno de los más importantes investigadores latinoamericanos en la obra de Nietzsche, José Jara, que falleció en Santiago del Chile el pasado 29 de septiembre. Hablar de Pepe Jara es referirse a uno de los filósofos chilenos más importantes de su historia. Nacido en Valparaíso en 1940, se tituló profesor de Estado en filosofía en 1963 por la Universidad de Chile en Santiago. Posteriormente, en 1965, logró un grado de Masters of Arts en la Universidad de Texas, en Austin, realizando una tesis doctoral sobre el pensamiento de José Ortega y Gasset. Al regresar a Chile, tiene su primer encuentro, que marcará todo su trabajo intelectual, con la obra de Michel Foucault, participando en el Seminario de Lectura de las Palabras y las Cosas, dirigido por Jorge Millas. En este seminario, se siente seducido por el lenguaje y las ideas que transmite Foucault y que le harán tomar la decisión de estudiar su obra a fondo. En el año 1970, que es muy importante en el destino político de Chile, se traslada a la sede Valparaíso de la Universidad de Chile, que hoy es la Universidad de Valparaíso, y se transforma en el primer jefe de carrera elegido. Durante dos años, se desempeña como tal, hasta que gracias a una beca del gobierno de la República Federal de Alemania, se traslada a Ludwigs Maximilian Universität Schmingen para realizar su doctorado. El golpe de estado del año 1973 en Chile le sorprende en Alemania. Es expulsado de la universidad y, en el año 1975, defiende otra tesis que pensa sobre lo que hasta ese momento era la obra de Michel Foucault. En 1977, viaja a Venezuela, país en el que se queda a vivir durante mucho tiempo. Allí realiza diversas tareas, siendo las principales, coordinador académico del Departamento de Educación de la Fundación Lasalle de Cienzas Naturales Universidad Central de Venezuela, miembro de la Comisión Curricular de la Universidad Central de Venezuela, miembro de la Comisión Asesora del Departamento de Filosofía de la Universidad de San Simón Bolívar de Venezuela, y otros muy numerosos cargos. Es en esta época venezolana en la que se dedica, gracias a su interés por Foucault, a investigar la obra de Nietzsche. Diversos artículos dan cuenta de ello, así como la traducción de pequeños escritos del filósofo alemán, tales como sobre verdad y mentira en sentido extramoral y sobre el pazos de la verdad. En 1990 será un año muy importante en esta relación con Nietzsche, pues publicará una traducción de la ciencia jovial, obra que no había sido traducida en castellano y que será fundamental para la difusión de la obra del pensador alemán. Esta traducción, de la cual se hizo una nueva edición en 2013, es fundamental porque daba a conocer al Nietzsche llamado, vamos, del periodo llamado intermedio ilustrado. Durante estos años en Venezuela viaja una vez al año a Chile, donde expone su investigación sobre Nietzsche y Foucault. Precisamente uno de los aportes centrales del trabajo de Pepe Jara ha sido desarrollar aquello que se podría denominar la lectura foucaultiana de Nietzsche o lo que se prosigue del pensamiento de Nietzsche en la obra de Foucault. Mientras que en la dictadura chilena, en la época de la dictadura chilena, la interpretación prevalente de Nietzsche era de Heidegger. En el año 1992 regresa definitivamente a Chile, a la Universidad de Valparaíso. Desde su regreso, la importancia de su trabajo académico-político es central. Por ejemplo, director de la división académica, coordinador de la carrera de Pedagogía en Filosofía, representante de los académicos de la Facultad de Humanidades, en fin. En el año 2000, antes en el 1994, organiza dos congresos internacionales dedicados a Nietzsche. Nietzsche escribe una gran cantidad de artículos y gana proyectos con fondos concursables a nivel nacional. En 1998 publica lo que es su obra más importante, Nietzsche, un pensador póstumo, el cuerpo como centro de gravedad, en donde expone aspectos centrales de la obra del pensador concentrada en la cuestión del cuerpo. Con este pequeño recorrido biográfico, el seminario Nietzsche con Glutensia ha querido expresar su pesar por la muerte de quien ha sido referente en la investigación y difusión del pensamiento de Nietzsche en lengua castellana. Y desde aquí enviamos de nuevo nuestras condolencias a sus familiares y amigos, principalmente a quienes el trabajo de Pepe Jara les ha dejado una marca indeleble, tanto en lo personal como en lo intelectual. Bueno.